Cuando apenas encuentres razones, no debas olvidarle deprisa Cuando nadie bese tus temores, pero todos beban de tu risa Cuando ya no te queden opciones, porque el miedo regresa y te pisa Cuando le eches de menos y llores y añores tener su calor de premisa Cuando nadie valore lo mucho que vales y calles por miedo al rechazo Cuando sabes que nunca te entienden y vive tu suerte lejos de tus brazos Cuando ya no te escribe por siempre y es amar un constante fracaso Cuando todos te juzgan y mienten y vuelve el presente a cortarte los pasos Cuando pienses que nada de esto va a cambiar y te sientes dejado de lado Que los sueños que tienes no se cumplirán, el tiempo se quedó rezagado Y aunque vas a tener que luchar y soltar de la mano al pasado Esto no se ha terminado, porque a pesar de lo malo te tienes a ti Para levantarte y salir adelante, da igual quien se marche o lo impida Intentaron dañarte y te hicieron más fuerte, detente y cuida quien te cuida Siempre habrá una salida a esa gente que no ofrece más que mentiras Te quiere y te olvida, un recuerdo, una herida, una página en blanco esperando a que vivas Te tienes a ti para demostrar que no van a tumbar a quien no ve la opción de rendirse A veces duele más un me quedo por miedo a decir un debo despedirme Ya aprendí que confiar de más en los demás, terminar al final por herirme Si sufriste resiste, son solo enseñanzas, tú nunca perdiste Y hoy me tengo a mí, a pesar de que nadie creyó en lo que dije Yo sí le seguí echando huevos Por mi gente, mis padres, mi hermana y aquellos que cuidan de mí desde el cielo Por quienes me dijeron no puedes y ven que jamás retrocedo Sin miedo a soñarlo, prefiero intentarlo evitando a quien quiere verme por el suelo Y claro que sufrí ¿Qué coños hablan de mi vida? Jugan sin medida y yo tan diferente Herizando la piel con mi rima, un amor entre ruinas Tan solo en mi mente escribir una huida que nadie comprende Mi universo, mi verso, mi fuerte, currándome el podio Y diciendo las dos a quien no se quedó y me sirvió de aliciente Porque aunque a veces todo se tuerce Te tienes a ti Te tienes a ti No hay nada más importante que creernos capaces de superar todo lo que nos venga Encuentra en ti la fuerza para hacerlo El resto solo la completa Así que recuerda Así que recuerda Te tienes a ti Te tienes a ti Tienes a ti Gracias.